En el caso, por ejemplo, acá hay un compañero que me dice, Miss, mi amigo tiene 13 y tiene voz de niño. Bien, ¿se acuerdan que al principio dijimos, no en todos sucede al mismo tiempo? ¿Se acuerdan que dijimos eso? No todos los chicos desarrollan al mismo tiempo. ¿No? Por favor, en el chat, evítenme de llenar esto con jajaja, jejeje, ¿ya? Entonces, el cambio que sucede en los chicos va a ser de manera particular. No todos desarrollan al mismo tiempo. Es encontrar amigos que tienen 13 años y siguen teniendo esa voz de niño. Eso va a cambiar a quien cambia en su tiempo. Estamos hablando en general. Bueno, en general en los varones va a crecer la espalda y se ensanchan los hombros. Bueno, también va a haber producción de semen y tiene la primera eyaculación, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en las niñas? Se ensanchan las caderas, se acumula grasa en las caderas y muslo, se notan más las curvas y la forma de la cintura. La voz es más fina, es en los senos y los labios mayores, es decir, la vulva, también, ese, ¿no? Se presenta la minarca o minarquía. Sigamos. Entre los cambios psicológicos, ya mencionamos los cambios físicos. Entre los cambios psicológicos se experimentan también cambios. Los adolescentes ya no son los mismos. Ya no tienen ese pensamiento de niños. Como podrán ver aquí en la figura, pues el adolescente gusta de juntarse con otros amigos. Lamentablemente ahorita estamos en una situación en la que todos estamos confinados en nuestras casas. Pero siendo positivos ya llegará el momento en que podamos compartir con nuestros amigos, podamos hablar con ellos, juntarnos. Por lo pronto, lo que podrían hacer ustedes es crearse grupos de chat donde puedan hablar. Por ejemplo, en este chat me han estado poniendo ja, 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 je, je, je. Sería interesante que ustedes se junten, formen su grupo de chat donde puedan intercambiar, donde puedan hacer amistad, donde puedan conversar. Obviamente, teniendo como una norma principal, podríamos decir, el respeto. Sin faltarse el respeto y respetando las diferencias de todos sus compañeros, las opiniones, podrían incluso crearse un grupo de chat para que se conozcan más. ¿Ok? Entonces, van a ver muchos cambios. El adolescente ya tiene opinión, ya tiene un juicio, ya tiene, ya va cambiando su forma de enfrentar las cosas, ya no está llorando ni pidiendo las cosas de manera insistente, sino ahora se hace un poco más comprensivo. Especialmente se hace más comprensivo con sus amigos, ¿no? Tanto con los adultos, porque con los adultos se sienten incomprendidos. Pero ya hay una, una, un agrado juntarse con otros chicos también de su misma edad. ¿Ven? Ahora, aquí hemos puesto características generales. Lo general hay un crecimiento y un desarrollo sexual. Pero como ya hemos hablado de esto, vamos a, vamos a enfocarnos a, se dice, el adolescente es egocéntrico. ¿Qué quiere decir? Hay una preocupación por, por este, pensar solo en él o pensar solo en ella. Ojo que esto no es general, pero la mayoría de los adolescentes sí les pasan. Se hacen algo desconsiderados con su familia. ¿Por qué? Porque como siempre están pensando en ellos, obviamente, la familia pasa segundo plano. ¿Cuál es el, cuál es el grupo de interés para ellos? Y quiénes se pueden convertir incluso en más importantes que su familia, los amigos, ¿no? El yo del adolescente empieza a experimentar amor, empieza a experimentar odio, independencia, rebelión. Entonces, empieza a experimentar esta serie de cosas, esta serie de sentimientos, que empieza incluso a sentir cambios de humor. Actúan diferentes los y las adolescentes. Y es cierto, ¿no? Los adolescentes, varones, actúan diferente a las mujeres. No pasa lo mismo. Ahora, otras características. Vamos a hablar de características más positivas. Los adolescentes tienen más energía. Son narcisistas. ¿Qué quiere decir narcisistas? Hay una preocupación excesiva por su apariencia. Hay un interés por el sexo opuesto. Si es chica, hay un interés por poder saber cómo piensan los varones, qué dicen los varones, qué opinan los varones. Si es mujer y si es varón, hay un interés por querer saber cómo se sienten las chicas, qué dicen las chicas, qué es lo que le interesa más a las chicas. Buscan llamar la atención. Son bastante idealistas. Obviamente, le tienen miedo al ridículo. Les da, tienen pánico de hacer el ridículo. Por lo tanto, no van a opinar o van a ser bastante cautos en sus opiniones. Van a buscar identificarse con estereotipos. Hay algunos que se les va a dar vestirse de negro. O hay algunos que van a estar pegando fotos y afiches de coreanos en todo su cuerpo. Perdón, en todo su cuarto. Entonces, va a haber una serie de estereotipos a los que ellos quieren imitar. Les gusta ser tomados en cuenta, aunque en algunas ocasiones se comportan inseguros. Obviamente, buscan siempre experimentar. ¿Por qué le pasa al adolescente hacia los demás o con los demás? Niegan sus sentimientos. Se muestran hostiles, algo agresivos. Si se habrán dado cuenta, son más amables y dóciles con amigos, con sus propios familiares. Enfrentan la autoridad. Ya empiezan a cuestionar lo que antes aceptaban como niños. Ahora lo cuestionan. Dicen por qué, ¿no? Ya no aceptan fielmente todo lo que se les pide. Les gusta ser cómplices, pero entre ellos. Defienden los derechos y la justicia social. Eso es lo que pasa en los adolescentes. Y como les decía en un momento, la adolescencia no se vive igual en varones y en mujeres. Por mucho que estamos en un tiempo y se habla mucho de la igualdad de género, todavía no entendemos la verdadera dimensión de lo que esto significa. Todavía hay un estereotipo. Se habrán dado cuenta que los adultos a veces les permiten más cosas a los varones que a las mujeres. A pesar de que vivimos en una sociedad donde hay que cuidar, ya seas varón o mujer, siempre todavía hay algo en la mente de mamá o de papá. Siente como que más confianza de permitirle cosas a los varones que a las mujeres. Por lo tanto, las mujeres todavía tienen que enfrentar esa situación. ¿Qué problemas se enfrentan los adolescentes? Los adolescentes van a tener que enfrentar una situación disciplina. Disciplina. En cuanto en la familia como en la escuela. Y disciplina a la que no quieren acogerse, no quieren aceptar. No se comunican bien con sus familiares. Porque o ellos no los entienden, o ellos sienten que no los entienden, pero también están ellos. Ahora se comunican menos con su papá, con su mamá. Más todavía si tienen que experimentar la separación o el divorcio de sus padres. Entonces, el divorcio los va a poner en una situación en la que ellos van a estar donde más les conviene. Por lo tanto, los límites se van a debilitar. No van a haber límites. Por lo tanto, al no haber límites, hay permiso para hacer muchas cosas. La necesidad de afecto y confianza es importante. Los adolescentes no se sienten aceptados, no se sienten escuchados, no se sienten respetados. Por lo tanto, cuando ellos sienten que eso pasa con ellos, ellos no van a mostrar confianza a los adultos. Entonces, esto es lo que pasa con la mayoría de los adolescentes. No con todos, pero sí con un buen grueso de la población adolescente. Ahora, les falta sentido en la escuela. Hay que buscar, elegir una carrera vocacional, una carrera profesional. Los etiquetan. Lamentablemente, los adultos también colaboran en esto porque ya sus mismos padres a veces mencionan que no los entienden. A veces de broma o de chiste, el adulto, papá o mamá, siente que no los entiende y no conversan con ustedes. Sino que más lo que hacen es quejarse. Bien, chicos.